hola amigos bienvenidos al simulador de motos en la descripción del vídeo se los estaré dejando para que puedan descargarlo vamos a ver en el garaje que es lo que tenemos de motos absolutamente no sé nada así que por acá tenemos lo que son unas hermosas motos esta que parece de motocross y pues esta miren parece un tanto antigua la verdad un tanto antigua pero está bastante chula y por acá tenemos esta miren tenemos creo que debe haber más de alguna clásica miren por ahí las motos ninjas verdad pues este hay un sinfín de motos las que pueden ir desbloqueando poco a poco como bien es de nivel esto y pues ahí lo tenemos miren es totalmente precioso lo que es el videojuego vamos a ver qué tal va con optimización la vamos a dar en siguiente carrera profesional infinito contra reloj conducción libre pues vamos a probar la primera vamos a probar esta y pues vamos a ver qué onda aquí está lo que es el nombre y sólo se estaré dejando en la descripción del vídeo y esto qué ondas qué ondas qué ondas qué ondas qué ondas toca la imagen y así para acelerar ahí acelera y ahora qué ondas qué ondas hay más cámaras no hay más cámaras para frenar cómo se frenan las motos nunca manejado aún así que este no sé cómo se pero no lo tenemos miren está bastante utilizado por eso no quiero comprar moto por eso no quiero comprar una moto este veo que va por acá y por este lado y allí está allí hemos llegado a la meta no pues eso no era lo de la meta qué ondas qué ondas qué ondas qué ondas qué ondas con eso no alcanza a leer luego lo veo en el repli del video au qué ondas nos votamos creo que sí creo que sí y dónde estoy verdad 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 qué pasa que siento raro y con una moto gratuito no allí lo tenemos amigos tenemos lo que es 724 lo se acabó el tiempo el tiempo vamos a ver qué aquí y pues vamos a darle el siguiente y ahora vamos a ver un infinito vamos a ver cómo al infinito ya tenemos 59 desbloquear necesitamos nivel 2 y aquí que onda también necesitamos más nivel ahora pues hagamos uno más acá vamos a ver creo que por acá podemos elegir ciudades estos son los puntos vamos a desbloquear misión vamos vamos con esta pequeñita moto bueno vamos a meterle ahora sí que vamos a ver vamos a ver llega a tiempo dice vamos a ver si logramos evadir lo que es todo esto es que si es tan pequeñita y manejamos camiones y esta cosa que no podemos manejarla au qué te pasa cabrón así que no había nada medio ciego también vamos a ver primera meta primera meta la pasamos si empezamos a pasar la primera meta así que vamos bien vamos bien vamos bien vamos bien amigos vamos a meterle hasta el fondo listo 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 frenamos 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 que por acá nos nos chingamos la vida hace un rato oye amigos con cuidado colegas con cuidado colegas que vamos por la game world vamos no pues estamos aprendiendo miren nos metimos ahí nos faltan cuantas para llegar falta esta 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 y aquí vamos vamos a vamos aquí vamos 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 de este lado nos pegamos un poco al carro pero bueno pues si logramos pasar vamos de este lado vamos aquí la verdad es emocionante el videojuego tiene tiene como que ese toquecito que te dan ganas de seguirlo jugando después vamos a probar una motoninja y aquí quedó un dos y visto que estos cabrones se meten en medio los carros pero no sé cómo le hacen vamos a ver qué ondas que ondas y vamos seguimos nos queda pocos segundos para completar y no 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 vamos a llegar no llegamos amigos bueno pues no llegamos amigos pero ahí tenemos lo que es el videojuego en la descripción del vídeo se los estaré dejando para que puedan descargarlo es completamente gratis un saludo y hasta pronto amigos y